El tema de los pelajes es muy discutido intensamente en el campo, debido a la gran variedad y mezclas que nos ofrece la naturaleza. Se han pasado horas discutiendo sobre los pelajes de algunos caballos y a veces nunca se ha llegado a estar en un 100% de acuerdo con las clasificaciones existentes. Nuestros caballos muchas veces no llevan nombre y son identificados por sus pelajes. Traen el vallo, diría alguien. También manifiestan su herencia e identifican a las razas. Blanco. Es una forma de albinismo, tiene el cuero rosado, falta de pigmentación. Los vasos, crin, cola y manto son blancos puros. Tordillo. Se genera por encarecimiento y va incrementándose con la edad del caballo. Mostrando una apariencia blanca pura dependiendo de la edad y también se los puede encontrar tornillos negro. El cuero y vasos son de color gris. La crin, cola y cernejas son de cerdas blancas. Vallo. Es el pelo que más variaciones tiene, yendo desde los muy claros a los más oscuros, en la escala de los amarillentos pajizos. Gateado. Característico de la raza criolla, enorme variaciones de pelajes, desde los amarillos claros hasta el gateado negro, es característica imprescindible. La punta de las orejas negras, crin y cola oscura, con una raya característica negra que va desde el nacimiento de la crin en la frente hasta la cola. Alazán. El cuero y los vasos son de color gris oscuro. La crin es del color del manto más clara, cola del color del manto, los colores van dentro de la gama de los marrones rojizos. Alazán ruano. Se caracteriza dentro de los alazanes por su crin y cola blancas marfil. Zaino. El manto está dentro de una gran variedad de colores marrones, desde el zaino claro al oscuro. Siempre se presenta, con cerdas y cabos negros. Picazo oscuro. El cuero es negro, vasos y cerdas negras, manto negro, presenta detalles de pelo blanco en la cara, pico y en las patas. Definiciones básicas. Pelos. Recubren casi totalmente el cuerpo del caballo. Se diferencian por su calidad, largo y densidad. En su conjunto. Definen el pelaje en virtud de su coloración. Pelaje. Conjunto de pelos y crines que cubren la superficie del cuerpo de los caballos, observados desde el punto de vista del color. El pelaje se define por. La capa que recubre el conjunto del cuerpo con las particularidades de la cabeza y particularidades de los miembros. Color. Las variedades de pelajes se originan por tres colores básicos, amarillo, rojo, negro y el blanco que se agrega a los anteriores en forma diversa. No se aceptan en caballos criollos los pelajes tobiano, ni el pintado, pero son comunes encontrarlos en el campo. Pintado. El cuero blanco, lacrín, cola y cerdas son blancas, manto blanco presentando lunares orleados. Tobiano. Es un pelaje muy vistoso compuesto por capas de color o blancas, con manchas grandes de otro color, con contornos claramente definidos. hacer lo general. Música Gracias por ver el video.